Está sintonizando a Reyes Sonideros TV Ven que me muero sin tu amor, que me hace falta tu calor Tus labios, tus labios yo quiero besar Tenerte en mis brazos, poderte amar Ven que me muero sin tu amor, que me hace falta tu calor Tus labios, tus labios yo quiero besar Tenerte en mis brazos, poderte amar Sonideros Chaculi Chaculi Que me muero sin tu amor, que me hace falta tu calor Tus labios, tus labios yo quiero besar Tenerte en mis brazos, poderte amar Creo que no muero sin tu amor Que me hace falta tu calor Tus labios, tus labios yo quiero besar Tenerte en mis brazos, poderte amar No que no, la cumbia de San Felipe Tus labios, tus labios yo quiero besar Tus labios, tus labios yo quiero besar Y esto se va, hasta la unión americana Para el famoso chelo Corazón, grupo y impresionante Y esto se va, hasta la unión americana Y en San Felipe del Progreso El famoso chelo Corazón, grupo y impresionante Te dañale el rey, me cortina A la unión americana Corazón, grupo y impresionante Corazón, grupo y impresionante Lo cancelan Lo cancelan Corazón, grupo y impresionante ¡Suscríbete! 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 Ay papay, de Zalaya Santa madre, queremos mandar un saludo Todo, todo, sí, 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 papá Pinche cuyo, pinche cuyo Ponche cuyo, pinche cuyo Que se armen los pinches chingadazos San que hablan, están dando ganas de bailar Un pinche cumbión bien loco 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 Santa madre, padre, padre Que me ve, amigos, que me ve Ay, papá, ya que se la ya Soy de la etapa, tengo que ir a armar Soy de la etapa, tengo que ir a armar Soy de la etapa, tengo que ir a armar Soy de la etapa, tengo que ir a armar Soy de la etapa, tengo que ir a armar Pa' la banda, el equipo sonar Soy de la etapa, tengo que ir a armar Pa' la banda, el equipo sonar Somos los primeros que llegamos Pero nunca nos rajamos Y ahora pónganse a bailar Somos los primeros que llegamos Somos los primeros que llegamos Pero nunca nos rajamos Y ahora pónganse a bailar Y esto sí está bueno Soy de la etapa, tengo que ir a armar Pa' la banda, el equipo sonar Soy de la etapa, tengo que ir a armar Pa' la banda, el equipo sonar Somos los primeros que llegamos Pero nunca nos rajamos Y ahora pónganse a bailar Somos los primeros que llegamos Pero nunca nos rajamos Y ahora pónganse a bailar Soy del estad, me tengo que ir a armar Pa' la banda, el equipo sonar Soy del estad, me tengo que ir a armar Pa' la banda, el equipo sonar Somos los primeros que llegamos Pero nunca nos rajamos Y ahora pónganse a bailar Somos los primeros que llegamos Pero nunca nos rajamos Y ahora pónganse a bailar Para nunca nos rajamos Wepa, wepa, wepa Ya vi mi niña bonita te gusta la cumbia Mi niña bonita porque sabrosita mueve tu cadera Mi niña bonita mueve tu cadera Mi niña bonita Wepa, wepa, wepa Wepa, wepa, wepa Wepa, wepa, wepa Wepa, wepa, wepa Ya vi mi niña bonita te gusta la cumbia Mi niña bonita porque sabrosita mueve tu cadera Mi niña bonita mueve tu cadera Mi niña bonita Grupo impresionante Música Ya vi mi niña bonita, te gusta la cumbia Mi niña bonita, porque es sabrosita Mueve tu cadera, mi niña bonita 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 Esto es cumbia Mueve tu cadera Mueve tu cadera Esto es cumbia Esto es cumbia Esto es cumbia Es bonita y es bonita y a ver dólar Mueve tu cadera Mueve tu cadera Esto es cumbia Esto es cumbia Mueve tu cadera Esto es cumbia 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 Esos lagas Esto es cumbia 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 Ahora si Chequen esto mis chamacos Música Música Ahora si Chequen esto mis chamacos Música 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 Llegó a la oreja y vuelo 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 a la ore Como no nos siguen, tranquilo, emocionante Las vecinas nos cortan, ya se te hacen la gritar Cuando escuchan esa foto, cuento que ya va a pasar El marido, ella será, viejo, que te vaya a ver Que te hacen tu bebé, tu pido y ya me dice a ti Música 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 Música